Yo conozco una chiquita Que camina con dulzura Y mueve tanto la cintura Hay que le gritan al pasar Y ella entonces más se mueve Y le dicen anda chiquita camina pa' la goyuda Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto socorrido de mi vida Que te quiero ver gozar Un meneíto pa' acá Un meneíto mamá Un meneíto pa' allá Y lo quiero con vitamina negra Un meneíto pa' acá Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' tu muñeco de chocolate Un meneíto pa' acá Ay mamacita linda Un meneíto pa' allá Un meneíto sabrosito Un meneíto pa' acá No, no Un meneíto pa' allá Castígalo negro Se sufre y hace frío caballero Un meneíto pa' acá Un meneíto sabrosito Un meneíto pa' allá Ay mamacita de mi vida No me digas nada Un meneíto pa' acá Ay con conciencia negra Un meneíto pa' allá Un meneíto güerita de mi vida Que te quiero ver gozar